Si no se lo puedo irte a ver en esta vida ¡Al día! ¡Qué divertida! ¿Qué es eso? ¿Qué está hablando, eh? ¿Quién es? ¿Hola? No, ¿qué es mi amigo? ¿Hola? ¡Oye tú! ¡Sí, tú! ¡Oye! ¡Oye, no hay arriba! ¡No me digas que tengo que irte a ver arriba! ¡Oye tú! Bueno, sí, se cogió todo de arriba ¿Cómo has tenido? Ah, ya se perdieron el video ¡Oye, señor! ¿Cómo se llama? ¿Cómo ves? Mi nombre Yo me llamo King ¡Gotsu Guasami! Yo me llamo King ¡No, tú vas a mi trono! ¡Ay, señor! Te voy a hacer una oferta Te voy a hacer una oferta ¡Sí! ¿Cuántas? Ya, viernes, ya ¡No me botes! ¡Mira, mamá! ¡Mira, ven! ¡Subo! ¡Mira, ven acá! ¡Mira acá! ¡Mira acá! ¿Qué haces tú? Algunas señoras me contaron que Usted es el mejor Mejor de toda esta aldea Pero me pregunto ¿Le gustaron porque alguien es tú? ¿O qué me saca? ¡Maldita! ¡Ahí voy! Déjame seguir, por favor ¡Ya no vuelve a matar! ¡Ja, ja! ¿Y qué me quiero matar? Soy un Broly Soy un Broly Recuérdate Miren, miren, miren qué señor ¡Miren, ven! ¡Miren qué es esto! ¡Miren, ven! ¡Miren qué es esto! Muchas gracias ¿Qué es esto? Esto es mi sala secreta Esto es como aquí por mi balcón Ya, ven Esto no va más abajo Tengo ni idea ¿Puedo romper madera, por favor? No Entonces Ya vengo ¿Vamos por madera? ¿Quieres explicar eso? ¿Vamos? ¿Y esto por qué se llama King? ¿Qué me llamo King? ¿Somos hermanos? ¡Hirmanos! ¿Hirmanos? ¿Qué somos? Bueno, esta señora es muy gruñón ¿Dónde va? ¡A por un árbol! ¡Acá había un árbol frente suyo! Me da igual Ese árbol yo no quiero Está ciego Bueno, igual Yo rompo tres bloques y me voy ¡Vamos! ¿Qué es eso? Los señores me dijeron que habían secretos Yo ya tengo tres Le volví ¿Cómo estás? Bien Bien, el señor se va a picar Le volví ¡Oh, mira! ¿Por qué tienes gente acá? ¿Sabes que le avisas a la gente? ¡No, gente! ¡Vamos! ¡Muestra pica! ¿No te vas a percibir? ¡Ayúdame, señor! ¡Ja, ja, ja! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! ¡Suscríbete! ¡Ay, gracias! ¡Uy, gracias por pegarme! ¡Y a mí! ¡Adiós! ¡Ya bien! De según esto yo voy acá arribita Voy para abajo ¿Y esto que persigue? Se robó todo ¡Y un hacker! ¡Un, dos, cuchillo y un cupito! ¡Listo, ya! Mira que tengo ¡Ay, no! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Es que le falta algo en la herrería, te meto! ¡Ja, ja, ja! ¡Ahí está! ¡Ahí está me meto lo que tengo! ¡No sé! ¡Ahí está acá! ¡Ahí está acá! ¡Ahí está acá dentro! ¡Míreme! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Esperate! ¡Es el túno! ¡No hay gente! ¿Encontré? ¡Se salta! ¡Estoy picando el cojón! ¡Se salta! ¡Pibor! ¡No son tus aldeanos! ¡Tú debes controlarlos! ¡Ahora picó el mismo! ¡Esperate que por acá vamos! ¡Señor! ¡Encontré algo! ¡Venga, señor! ¡Venga, señor! ¡Venga! ¡Venga, buen caso! ¡Venga, señor! ¡Espera, espera! ¿Hola? ¡Listo! ¡Esperé! ¡No me veo que... ¡Ya, señor! ¡Venga, señor! ¡Venga! ¡Venga, señor! ¡Cópera! ¡Niñor, venga! ¡Anda, mira qué he encontrado! ¡Mira, mira, mira acá! ¡Venga, mira acá! ¡Venga, mira! ¡Venga, porque tú, niño! ¡Qué bueno, mira! ¡Mira, no es que abajo había agua, ¿no? ¡Pique, sigue picando! ¡No, tú sigue picando! ¡Espera, mira! ¡Qué hora si voy a abajo, ¿no? ¡Ahí, hijo, su mamá! ¡No! ¡No hagas eso! ¿Saliste? ¡A ver, Jere! ¡Ve, ve, pego a un blote! ¡Ya, mira, lo colete! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, mira, te metes! ¡Este, ya! ¡Pique, pique, pique abajo! ¡Pique abajo! ¡O lo saco de ahí! ¡La trampa! Le saqué de ahí Ah, perdón Mira, voy a conocer, voy a conocer Mira que ahí abajo Mira, mira para abajo Venga, señor, mira ¡No hay una trampa! ¡Corre! ¡Corre! ¡Vate! ¡Corre! ¡No hay una trampa! Señor, corre ¿Cómo eres? Ay, eso fue un día muy extraño A dormir ¿Me puede recabrir en la cama? No tengo cama ¿Entonces cuántos años has dormido acá? ¿Vas a ser muy joven? Es porque Es un gran Es un vídeo que me encuentro En nuestros forestales Bueno, señor Acá hemos hecho una serie de crefete Acá en su librería suya Acá hay muchas Señor ¿Usted es muy millonario con esta aldea? Muy millonario Señor, ¿qué es una pregunta? Ya, ¿qué es una pregunta? ¿Cuántos años tiene? ¡Uy! ¡Cómo no! ¡Ya está morir! ¡Ya está morir, maldita! Entonces tal vez Mía, pide el video